Este es Matodonald. Ay, escuchen. ¿Y qué esperamos para ensayar? No, aquí no, están locos. Vamos, cuando el gato no está, los ratones bailan. Hijo de paz. Hay que ver lo fin nervioso que tuvimos De chiquito comenzamos a asombrar El primero fue a los cuatro años y pico Así ya Qué calamidad El segundo fue al cumplir los cinco años Y hay que ver cómo se puso mi mamá Porque en vez de agradecer los regalitos Así ya Qué calamidad A los trece nos vinieron dos puntitos Se armó el lío a la hora de almorzar Porque en vez de decirle buen provecho Hicimos Qué calamidad A los veinte nos vinieron dos de golpe Y por eso nos ha echado mi papá Porque en vez de darle un beso a la abuelita Hicimos Qué calamidad Señorita Señorita, qué desea Un piloto Un momento Pero ahora ya curado Regresamos Para darle una alegría a mi papá Porque de los fin nerviosos Solo queda Nomás que Que calamidad Que calamidad ¡Gracias!